No voy a la cuesta, ir a la antenita donde están las cabronas. Hostia la cuesta, culica. Hijo puta, me subió yo por aquí y ahora no era, era por ahí abajo el cabrón. Ir a donde están las putas antes. Venga, voy para atrás, porque ahora tengo que ir más atrás. Pues ya ves donde están los bicharracos. Esto, otro día me vengo para acá con este, que tiene el bungalow ahí al lado, con este de ahí. Y subimos para arriba y la grabo desde al lado. Ahora es que nos vamos a ir por ahí. Hay cámaras, eso será una cámara. Hay unas cuantas de cámaras, por lo visto. Noto como flojera. Mira, aquí hay yo de aquí arriba. Esta es la aldea que hay, la ardeita que hay allí, que es donde está el túnel, que los de la fábrica esa, los de las canteras, lo rompieron el túnel. Entonces nosotros, allí está el río del Aguazalá. Nosotros vamos a coger por aquí, por el caminito este. Estos ya son pinos. Y vamos a coger por aquí. A ver, esta gente de la sierra, de la sierra de la cantera, cuando ven que hay gente por aquí envían a gente para ver qué es lo que están haciendo. Mira, ¿cómo le brilla esta piedra? Sí, eso es caliza. Mira, esto es un disco. Ah, no, caña, estoy con una naranja, un disco. Es parecido un disco de esos de tiros al plato. Mira, te edite, cuidado que te está poniendo una mina. Y yo, en esto, esto siempre tiene verdina, tío. Pero es que hasta en verano, colega, porque le da siempre mucha sombra. No van contentos estos dos ahora. Si es que se tiene que acostumbrar, Teddy. Chia, tío, parecen... Qué guapo, mira. Es que eso está guay, ¿eh? La tranquilidad, ¿eh? O sea, se nota como una relajación así de energía. ¿Qué es un árbol o una planta? ¿Qué coño es eso, tío? No sé dónde me dio una cosa que me dio. Luego me dice, ¿sabes qué? Tío, ¿qué es esta requerita? ¿Puedes haber traído? O sea, es verdad, tío. Una navajita hubiese venido de puta madre. ¿Tengo allí un cusillo eso expresamente para cogespárragos? Yo tengo uno de cogespárragos. Que me lo encontré, colega. No tengo ni cara de gasarme. Mío es largo, con dos puntitas. Teddy corre con el culo al lado. ¿Qué dice está bien? ¿Qué dice está bien? ¿Qué dice está bien? Las soles, camadas, ¿eh? Va, ahí, ahí... Y las rafas, esto es mío, esta zona es mía. Hay hierbitas que tienen hasta rocío todavía. Sí, sí. Y ahí están mojadas. Que queda la humedad. Y es que eso es lo que tiene esta parte, así. Mirad, hay una cantidad de esparragueras. Entonces, ¿por aquí fuiste tú con el Gonzalo o no? Por aquí, casi. Por nosotros vamos a tirar, pero por el arroyo. ¿Por qué hay más arriba? Bueno, ¿as qué? Pues hasta un pozo cae y más arriba, ¿seco? Ahí no hay pozos. Que algo hay, redondo, vamos. No. Yo podría elegir. Que no, si yo me han dado todo esto. Bueno, allí hay una piedra de molino. Una piedra de molino. Sí, una piedra redonda en el suelo. ¿Ahí, es así? Encima de otras piedras. Lo estoy viendo desde aquí. Bueno, que al lado hay otras piedras. Y justo detrás hay una piedra grande. Creo que hay como un bebedero de cabra, vale. No me acuerdo. No, eso no hay. Donde yo digo no. Pero lo que yo te estoy diciendo es una piedra de molino en el suelo. Es que pozos por aquí no hay. El de allí atrás, que es el del aguasalá. Mira, aquí te va encontrando ramitas, ¿eh? Para la candela. Mira, algo ha pasado por ahí. Algún conejillo o algo. Por aquí vamos ahí, brother. Por el agua. Por ahí. Seguro que te va a encontrar más un tronco caído. Por ahí, mira. Sí, por aquí hay un montón. Sí, mira, mira. Eso sirve, ¿eh? Claro. Aunque estemos a veces cerca. Aquí yo todo es la ardea. Todo eso de ahí arriba. Mira qué guapo, ¿eh? Claro. Ya te metes por aquí. Por aquí vamos. Tiene pinta de que ya... Por aquí vamos a ir. Espérate, me había quitado unos chinitos que tengo en el pie. Pero no le veo la sal, tío. No le veo lo... Será cuando haga más calor. Mira aquel avión soltando vapor. Desde unas personas que tienen el culo. Igual que los otros que han intentado hacer la malla allí. Si aquí estamos entre medio de las dos montañitas. Esto es agua salato. Pruébala. Lo que pasa es que como hay... Claro, es salar, salar. Como hay mucha humedad, pues la sal no está seca, ¿no? Entonces no está blanco. Pero esto para las patas de mis perros les va a venir de puta madre. Y a mí. Si me tiezcan los pies. Casi más salado que el agua del mar. Sí, sí. Está más salado, ¿eh? Dios, pero qué fuerte. Después de repente... Le da más suavidad en los labios, ¿eh? Usted, usted, acá hay resbala. Eso ya es para darle un sorbito. No, es un sorbito, claro. Mojarte los labios. Esto no le puede dar un búcido. Además, esto tiene que estar... Mira, por aquí, por aquí tiene que haber bichitos, unos bichitos como unos calabajitos. Como una gambita, ¿no? Sí, son como los... No me acuerdo cómo se les llama eso que se ven en las piscinas algunas veces. ¿Camarones? No, agárame las piernas. Cojones. Ja, 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 ja. Mira, mira ahí. Las piedras calizas. Estas son piedras calizas. Nosotros andamos más el que arriba. Claro, pero por aquí está más guapo, tío. Y esto te lleva a toda la ardea, ¿eh? ¿De barra más? ¿Jarrón? Ah, desde aquí para arriba, allí empiezas a encontrarte ya trozos de jarrones y eso. Y yo, lo que pasa es que el puto pie me va a oír. Este me va para el lado. Pío malo. ¿Hay espada o qué? A ver si lo enfoca. No sé, tío, si ha ido desenfocado esto, colega. Ahora me he dado cuenta. Mira. Ya. Mira, por aquí te encuentras un montón. Mira esto. Mira esto. Un montón de piedras. Cinco, la vetita esta blanca aquí. Mira, mira. Mira. Caliza. Eso es caliza todo. Pero mira esta. Caliza a... 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 A la sal gruesa. Caliza a la sal gruesa. Hostia, mira. Vea, aquí hay madera. El cerrucho de sellar. El cerrucho de mano. Todavía hay sofretito, ¿eh? No, cerrucho de cinta se le llama, creo. Sí. Mira, las piedras que se ven por aquí, por los bordes, están guapísimas. Mira esta. Esta la cogió alguien que se la querría llevar, pero dice... Esto pesa. Pero eso está guapo en una pincera, ¿eh? Mira, esto es una piedra creada. Esto es como un ladrillo. Antiguo. Uh, uh, uh. Mira, aquí ya se ve la sal. Más. Esto es sal. Esto... Esto. Esto. Lo que pasa es que está... Está súper dura. El lazo le va con las camas. Eres un plástico, tío. A ver. Ahora, ¿qué hay que enfocar, tío? Tenemos a ver si he grabado un trozo sin enfocar. Esto es que se enfoca todo, ¿eh? A ver. Teddy lleva ahí una hierba. Quitásela entre las patas. Pero viene enganchada, ¿qué la llevaba? Bueno, en la cueva, tío, todos los charquitos que se quedan así adentro, está cristalino, cristalino, tío. Ya sabes que aquí, esto cuando se seque, ya se sabe que ahí se hace una capa de agua. ¿De sal? Sí. Esto en verano se pone... Esto es blanco, ¿eh? ¿A quién barra aves? Mira, mira la azule, mira la azule, mira la azule. Está muy blanco. La azule ha quedado pegada, aves. Esto está muy blanco, va a seguir para arriba, para ahí. ¿Qué dice, broder? Ahí va a seguir, cabrón. A lo cojones. ¡Wow, wow, wow! Pero no lleves barro, no lleves barro, que resbalas para abajo. Espérate. Voy, no, por el bordecito este, si llego hasta ahí, puedo saltar para allá. A ver que patina un poco. Patina un poco, pero... Aquí ya. Aquí. Claro, sí, por ahí estaba más fácil, desde luego. Mirad, ¿eh? Otro tronco. Maderita. Maderita para la simenea. A ver si lo encuentro, tío. Dios mío, ni de por ciento nuevo, cabrón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mirad, ¿eh? La pesa de tronco que hay aquí. Ya ves. Ya ves si llevas madera. Te llevas dos o tres troncos para allá. Los cortas allá al lado del coche. Sí. Es tres coles, que es piedra marrona, ¿no? Sí. Si bien, un... Si bien de distintos colores, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Las manchas de tuve. Venga, Sole, acostúmbrate. Anda por el campo. Vamos a tener que subir para arriba. Ya está el Teddy con la obsesionadera de comer hierba. Guapísimas las piedras, ¿eh? ¿Qué se ven? ¿Qué se ven? Vamos a ver el Teddy. ¡Mmm! Huele a mar. Huele a playa. ¿Dónde han salido las cantitas? Oye, dentro de... U, se me yo se... ¿Cuáles, tío? Estas que han salido aquí en la fiera. Ah. Lleva bastante agua Uy, a ver Esto creo que le voy a quitar Más claridad La sole no sé cuando se va a acostumbrar A irse por ahí Mira, una curva Cuño, que me caen Yo iba a traerme unas que tengo allí Para el campo A botas de agua, ¿no? A botas de campo Eso es lo suyo Eso es lo que me tengo que pillar Yo una botita de teking de esto Culpa El satálitu, la luna Tiro a pesa de maderita 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 Mira, el hombre de cromañón El hombre de croma Ahora, ahora yo le puedo meter un efecto Por ejemplo, de croma Quitando el color rojo Y digo Mira, mi amigo lleva un chaleco invisible Porque empieza a verse a través, ¿sabes? Así que es como hacer algunas veces los efectos La gente El horno de largo El horno de largo ¿Dónde, dónde? El horno de largo Hijo puta, el horno de largo Tío Y que todavía está encendido Mira, mira Una cascada Una cascada Bueno, mini cascada Estos son los rápidos de la cueva del sordo Del arroyo salado En el vídeo De la cueva del sordo Uno de los clíos Grabe así Mirando para acá Que se veía río Y es desde ahí Por ahí va el carril Allá baja Ahí sale como un malante Y luego sube para arriba Y luego ya allí Da la curva Y ya se ve la cueva del zorro De frente Mira, por aquí pasan las motos A ver Los de cross Es guapo esa parte, ¿eh? Aquí se ven ya esparraguitos ¡Ja! Coge lo que pueda Uy, que se ve muy oscuro, ¿no? Mira la piel Con la veta blanca Ahí Y vamos a quitarle Así Ahí Creo yo Va haciendo así Va serpenteando Mira, allí va otro Que se le está escapando Los gases Otro psicópata A ver Ahora sí se ve Ahí viene otro psicópata Ahí Mira que vista desde aquí En medio de De un bosque Y pasando dos psicópatas Ahí Fumigando Aquí hace hasta calor, colega Digo, tío ¿Ves los dos psicópatas De allí arriba? ¿Tus compis? No, no fumigan Eso es vapor de agua, hombre Eso es vapor de agua Y esto es una moneda De 500 euros Toma, cabrones Moneda de 500 euros Para todos vosotros Vapor de agua Y te salta un experto Explicándote Cómo se hace el vapor ese Es un experto Tienen arte Cuando lo explican Porque es vapor De la condensación Del agua De no sé qué No sé cuánto De coño Tu puta madre Hombre No digas tontería Hijo Vapor de agua Vapor Vaporeta Van con un bumper ¿Sabes? Van con un bumper Y va el tío Con los hocicos Sacándolo Por el culo Del avión Mira Cantidad De vapor De agua A ver A ver si se ve El vapor de agua El vaporcito allí Mira Vaporcito Vaporcito La vaporeta Brode ¿Lleva espárrago o qué? A ver si se la comió un oso Mira Ahí se escucha más el agua A lo que se escucha A ver a esto Cuño Es que los deportes Se me Me doblan Me doblan el pie Son muy blandos Qué guapa Esto es caliza También Se le ve más claro Esto Y esto amarillito O como tirando Para naranjita Naranjita Como le he tomado Es plástico Colegas Y yo ¿Para qué está dando Torzó colega? A ver Voy a cortar Y ahora continúo Cuando vayamos siguiendo Para adelante un poquito Uy Este Dí ¿Cómo va? Ah bueno No Esto sí es sal Y esto de aquí Aquí se le Está en forma El azul No se atreve a subir A ver Pues yo Yo no lo había visto Tío Esto tendrá Unos 200 años O menos Pero mira Aquí se ve Que salía El chorrito De agua Que por ahí Tendrá que haber Un pocito O algo así Pero Tiene broca Tiene broca O se pueden caer Los perros Míralo No ten cuidado Si ahí está Si ten cuidado Que no tiene broca Agárralo Teddy No se ha pasado 2 o 3 metros Si pero 2 o 3 metros Míralo Sí pero que se caiga Que se caiga Yo sabía que esto Lo había visto Hace tiempo ya Mira que andaba Yo por todo esto Pero no lo había visto Porque es verdad Que siempre Habíamos rodeado Así para allá Tú Fuera Está bien escondido Si te caes Yo no tengo ganas De meter Teddy O por lo menos Alguna Alguna marca Para que bueno Esto se ve Cuando tú vas llegando Pero los perros No le ha caído Todas las rafas De esto encima Mira por aquí Está húmedo Digo Nos vemos Con la aventura El Teddy El Teddy Me va a poner El coche bonito Un pestazo Perro mojado Uy la Sole Pues donde se ha bajado La Sole va a la desesperada Porque va a asustar Es que además Porque está por ahí Tío La perra Mira que guapa La florecita El Teddy Es barro Es que siempre Que viene aquí Es lo mismo Tío Siempre se pone Uy tía Se me ha ido Para el lado El pie El Teddy Va disfrutando Pero hijo La Sole Mira Está pegando Un porrazo Ahí al Color negro Ahora vamos a llegar A la piedra Esa Que te he dicho Porque ya que vamos Por aquí Esto atraviesa Esto Muchas veces Son señales De que hay algo Enterrado Cerca Aquí ya ha cambiado La temperatura El pie entero He metido En el barro Mira por aquí Huella Ya estamos llegando A la curva De la altura De la cueva Creo Es ahí arriba Está hondo No te di Mira la huella De la roda De la roda De las motos De cro Que pasan por aquí Un montón de veces Mira que por ahí sube Nosotros vamos a seguir Para allá Para las piedras Pero esto Es lo que va Para la cueva Del zorro Del zorro Que está allí Allá delante Está la cueva No sole No te voy a coger No te voy a coger Ay que pisar Por ahí arriba Es donde está Alardea Todo eso De ahí arriba Y allí es donde Está la piedra De molino Y allá atrás Las piedras cuadras Yo creo que por aquí Vamos bien Mira pues por ahí Corre agua Colegas Y eso es agua dulce Eso sí es agua dulce Mira ya Habían unas cuevecitas Que no eran muy profundas Creo recordar O eran muy estresas No me acuerdo Corre agua tío Bueno Corre Hay sarco Nilito Mira pues aquí Es uno de los manantiales Colegas Digo tío Este de aquí Es uno de los manantiales Es este Es un manantial Colegas No Esto es natural A ver Sale de la misma piedra De por allí De por allí adentro Sale Mira Ah mira Mira Va por ahí Va por aquí Cállate Que viene por aquí ¿Ves? Entra por ahí abajo Y va por aquí Está hecho un canar Tío Está guapo Está guapo El arroyito Esto es Por las piedras Creo recordar Que estaban ahí detrás Las que yo digo Sí Lo que ya sí que no me acuerdo Si teníamos que subir por ahí O seguíamos por aquí Mira por ahí Mira por ahí ha corrido agüita Y por aquí Y por aquí Que este pasa por las piedras Que yo digo Ahora que lo recuerdo Esto no lo habías visto tú ¿No? Pues va a ver Ahora que guapo Ahí O sea Se le ve la raja De la pantalla Armó Vía ¿Ves? Tiene dos Tres rajones En la pantalla Todo esto es zona arqueológica ¿Qué zona arqueológica? Los espárragos Los podrías dejar Si quieres por aquí ¿No? Mira Bueno de esta forma Tampoco Los espárragos La tortilla De medio huevo Rebuesito Rebuesito Hombre Ya Ya con eso Ya come uno A ver Unos agitos Picaditos Mira el conejo Mira el conejo Acrapado ahí Ahí delante tuyo Ay que la coyorte Te di Te di Quieto Quieto Te di Quieto Quieto Dejalo Te di Dejalo Está atrapado Dame no Que tiene las patas partidas Tío Caga con la puta Tío Te di Ven Vente Ven Dios que dice Tío Tiene las patas partidas Toma Telo Agárralo Brode Pobrecito Tío Caga con la puta A ver A ver Joder Esto es un animal Que la ha atacado Y la ha reventado Tío Las patas Joder Lo siento Mío Joder Tío ¿Sabes yo el tiempo que llevas aquí con la columna partida? Eso es un zorrillo O otro perro Joder que lástima tío Está con la madre que parió O nos vamos O Yo me Me da mucha pena esas cosas Tío Pero Eso Nada Lo que durará Es capaz de que dure dos o tres días A no ser que venga un zorro Que sería lo mejor Ahí no creo Bueno ahí sí lo puede ver una aguililla Pero que va a ser complicado Esa ha sido Esa ha sido algún zorro O algo así A lo mejor se le ha escapado De alguna manera Se le quedó Como por algún sitio Y no se coscó el zorro De que estaba Ahora también Y no ha escuchado el bicho Y ha salido corriendo Y lo ha dejado ahí No La área tiene días La área está ya Como seca por alrededor Ahí está la piedra Que yo digo Tío ¿Qué hay? Ahí se dice que por ahí se han pasado Sí Ahí hay un agujero Corría para adelante A ver Que se va a enganchar el cordón Espérate Se va a enganchar el cordón Vale Esta es la piedra que yo digo Esta de ahí arriba Ahí está la piedra del molino ¿Qué? ¿Una qué? ¿Qué hay qué? La forma que tiene aquí una piedra Que tiene que... Yo prefiero Si la piedra es cargada Ah A ver Es ahí arriba Ah, esto era para abajo Del agua que corre La piedra que escalábamos está ahí atrás Entonces Entonces Podríamos subir por aquí A ver Quieto 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 Que esto hace un pincho Venga Teddy Voy Sí, lo que no quiero es que caigan los perros para los huecos Por ahí se puede pasar para allá y ya entramos por la piedra Por ahí arriba puedes pasar para la piedra Y ahora vamos a salir por otro lado que no veamos al pobre conejo Tío, porque me da una pena Y yo ya... Yo le he quitado el sufrimiento Y yo, pero no puede Me duele, tiene que quitárselo Ya es que no puede Aunque esté ahí Porque lo haya cazado otro animal o lo que sea Pero me cuesta mucho Me ha matado un animalito ya A ver Es por aquí Pero A ver Ten cuidado, brode Que vaya a faltar la rama o pata Que van en la rama Estoy me quedado yo antes por los cordones Uy Uah 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 Uf Por aquí corre el agüita Esta es la piedra donde escalábamos Lo que podíamos Porque esto era escalada en bloques, sin cuerdas ¿En qué? Caes y ruedas para abajo Hay una cantidad de espacio de aquí A ver si es capaz de subir la sole Oh, esto no puede Ni el teddy ya Upa Que me caigo Se me ha engasado el pie Espérate Ahora me da la sole ¿Vale? Espérate No hay otro paso por ahí No Te dice Te dice Estuve rápido A ver ahora Espérate Sole Quieta 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 Yo te abajo Vente 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 Mira el cagüero, colega Vente Vente Mira, parece un túnel ¿Vente Vente Vente Va en el primo Julia Como huele Quieto Ah, no, me queda ığını Quita una cartucho Eso parece que está Sucuriendo Mira, tío ¿Y qué onda más? ¿No puedes ir del fondo? Sí Para adentro Tío Está juguero Está sucuriendo Por un hueón de vuelta Sí Sí Está Volos de minutos Va 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 para adentro, va para adentro. A ver, no tengo... Es que no le puedo dar la linterna. Ahí viven los Frague Rock. ¡Viven los Frague Rock! Mira, ahí... Aquí comen caracoles. Algún besito come caracoles aquí. ¡Hola, duende! Ven, sal, toma. Toma un caracol. Toma, duende. Toma un caracol con los cuernos arzó. Está guapa, ¿eh? Yo, a mí me deja de roña. Esta es la piedra del molino. Mira, esto es del aguita. Tiene que ser del agua, vamos. Se pierde para adentro. Va para adentro, ¿eh? No, no, no. Es para remolio, tío. Ya ha cobrayado. Es para que está hecho periódico. Está escurpida la piedra, ¿eh? Ahí está la piedra del molino. Que es la que he grabado antes. Espérete, lo voy a subillar, te alegra. Ahí la cueva del duende. El túnel del duende, ¿no? ¿Cómo le vamos a llamar? El túnel del duende. Es escurpida la piedra. Por allí estaba el conejo. El conejo es que le han partido la columna, colega. Eso ha sido maniado. Sí, es un bocado. Se ve el bocado. Y eso hace dos o tres días. Se la han redondeado ya los bordes. A ver si no estamos empinados por aquí. Vamos a tener que bajar. Porque es que allí arriba hay unas piedras cuadras. Y allí arriba. Vamos a pasar por aquí. Ese va fumigándolo. ¿Escuchas? Sí. El sonido de las perso. Mira. Es un peo que se va tirando. Y ya. El peazo de pe... De peazo. Es un peo más largo, ¿no? Qué peaco. Qué cabrón. Mira, brother. Digo, chaval, tiene un espárrago también. A ver, pues ya tienes otro. Se me iba a meter en el ojo. Digo, chaval, esto no es para. Y allí tiene que haber. Mira, ahí hay más. Ahí hay. Digo, digo, lo estoy viendo. Ya, pues. Coge, que tú eres el que va a hacer la tortilla. Yo también yo se me rique. Ese pobre. Tenía. Ya. Las piedras cuadradas están allá arriba, creo. Mira los pinos, cantidad de pinos. Mira, ahí arriba tienen que haber. Mira, mira a ver si ves desde ahí. ¿El qué? El párrago. Y la ardillita, todo eso de por ahí. Se está llorando todo el tiempo, ¿eh? La cabrona. A ver, quita, Zoe. No, quita, quita, quítate. No te voy. Mira a los mosquitos. Los bisitos. La piedra esta que se ve ya por ahí, tío. ¿Estás fiao? No. Ah, bueno, no te ve mucho. Bueno, ¿qué hacemos? Seguimos un poco así para allá hasta las piedras cuadradas. Sí, vamos. Sigue por ese caminito. A ver, por este. Oye, es muy barrancoso, es muy barrancoso aquí. Aquí la sol es capaz de caer para abajo. Bueno, tampoco es peligroso. Está jondillo ahí, pero... En, engaña, ¿eh? Parece que no está tan hondo. Sí, digo, es verdad. Pero es profundo, ¿eh? Sí, sí. Ya, ¿eh? Habemos subido ya un trozo bueno. Batería baja. Y un montón de cuevecitas por allá arriba. Por la otra parte, ¿eh? Sí, por allá atrás. Bueno, por aquí posiblemente hayan más. Por ahí va bien o pasamos por este... Tenemos que ir para la derecha. En vez de doblando aquí, ir para la derecha. Tiene que estar por ahí arriba. Ahora lo hacemos por aquí. Un conejillo o algo de... Estos pinos es que no es a... Piñas, tío, para sembrarlo. O sea, que no es a semillas nunca, tío. O sea, que no es a medio medio, ¿eh? O la verdad. Está medio seco. Bueno, tiene todavía hojitas. No llevan ahí al manso de tiempo. Mira, ya ha cogido la piña arteria, ¿ves? La ha molado, la ha molado esa piña. Piñao. ¡Uy! Sole, que te he pisado. Mira el hueco. El hueco que se ha hecho ahí para pasar al agua. Ahora aquí pasa para allá el agua. Ahí va. ¿Dónde están las piedras, tío? Aquí hay una pecha de esparraguera. Aquí hay una pecha de esparraguera. Nada, vamos a tirar para abajo ya. Ya esto es así hasta llegar a las piedras que están por allá arriba. Está demasiado. Y tenemos que bajar un trozo bueno, ¿ves? Pues bajamos por aquí, ¿no? Otra vez. A ver. Ah, mira, tío. Pues es que es capaz de que echen piñones. Aquí hay cerraditas, tío. Allí donde las antenas. Sí. Allí hay piñas más o menos como este. Y abajo tiene yo que sé la de piñitos chicos. Mira, este tiene piñas cerradas. Las más chiquititas, las de ellos sí tienen piñones, ¿no? Eso es lo malo. Pero eso ha salido ahí así, con una letra cacaíba. Hace calor, ¿eh? Hace calor, ¿eh? Ahora. Como si fumigasen, tío. Pero, hombre, fumigas. Es cosa de conspiranoico. No, coño. Esos son peos aviales. De las vacas que vuelan. Están espesos que por eso se ven aquí. Ah, claro, son peos pesos. Peos pesos. Peos espesos. Peos pesos. Son peos pesos. Esos son que cuando se los tiran los andantes van detrás suyo. Sí. Pues nada, pues voy a cortar ya. A ver, no sé qué hacemos por este lado. Por aquí, por ahí. Por más barrancoso. Opa. Yo, por aquí arriba de algo, tío. ¿De construcción? Yo creo que sí, esto no es natural. Ya. Ah, vale. Estaba grabando. A ver, a ver. A ver si nos resbalamos para abajo. Ah, sí. Aquí llega bien. ¿Cómo me ha puesto la Sole saltando con el barrito? A ver. ¿Bellotita? Hostia, montón de bellotita. Mira. A ver. La siembra. Ay, se me cayó. Las bellotitas, tío. Qué chiquitita eres. Ay, se cayó. Está aquí. Es muy chico. Se cayó. Lo siembro a ver si sale. Llévate dos o tres. Me había llevado dos o tres. Está, 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 esto. Empina. ¿A la... ¿A la brúa? Sí. Me metió. Vale. A la brujita de Eduardo, ¿no? Sí. Qué guapo, ¿eh? Le iba a cambiar el palo, pero al final le voy a dejar bien. De conejo. Claro que viene. Es una zona muy buena para coger espárragos. De que han venido de... Yo me acuerdo de cuando era chico. Sí, esto está todo. Pues todo eso de ahí arriba es lo que es la aldea, tío. Lo que molaría es que otro día vamos a tirar para la aldea, ¿no? Y yo la que está ahí arriba. Aquello que es, tío, de madera. Es un ladrillo. De madera parecida. Pobrecete de conejo, tío. ¿Y yo? Pues te lo iba a decir el otro día. No, no. Bueno, una cantidad de... Sí, algo así, ¿no? Pero claro, ¿a dónde podríamos ir, tío? Uy, pa. Porque por aquí está guapo. Yo me he quedado a dormir por aquí. No, de mí me gustaría. Y está guapo. Fíjate. Era hueso. De una cabeza de una cabra, parece. Ahora sí vamos a dejar el conejo por allí, ¿sabes? Que me ha dado una cosita, el pobre. Calpaito, de que corriese por arriba, le mordiese, el bicho que se acertó y empezó a robar para abajo. Y llegó hasta abajo y ya el bicho lo perdió. Ahí no puedes frenar, ¿eh? Cuando empezabas ahí tienes que bajar. Con esos zapatos también no sabía. Es que los deportes estos son mala leche, tío. Me tienes el pie malo. Que parece que llevo el tobillo vendado, tío. Mañana no voy a poder andar, ¿sabes? Sí, ¿no ves que tiene huesos unidos entre sí? Y no tengo la movilidad. El teddy mira para el conejo, ¿sabes? No tengo la movilidad de un pie normal, ¿me entiendes? Por allí para arriba estaba el conejo. Mira, el teddy ha ido para allá a buscar. Cuño, que me caigo. Es guapa esta parte, ¿eh? Es que nos habemos embobado, tío. Claro, pero entraríamos por allí arriba. Y aquel bosque guapísimo. Es de eucalipto o no, pero que está guapo. Sí. Sí, ahí en las piedras esas. Hay unas formas ahí de colocación de las piedras. Uy, no, que me caigo. Vamos a ver si barro. Este va para el agua. Está profundo, ¿eh? Parece que no es profundo, pero es a la vista. Pero luego... O sea, es por el color de la tierra esta. Que no da la sensación de profundidad, pero tiene su profundidad. El teddy lo que va buscando, lo que va buscando el conejo. No te has dado cuenta que no para. Mira para allá. Es una cabra andando por la pared. Es una cabra andando por la pared, cabra. Sí. Es una cabra andando por la pared, tío. El perro cabrero. Agua, por eso me lo he dicho bien antes, eh. Cortado pelaco buracado. A ver. El flequillo, a ver. Está corta, eh. Parece que la ha cogido y se le ha quemado todos los hocicos. El pelo de todos los hocicos, a ver. Y yo, no, no vayas por ahí porque vas a subir. Vamos a bajar y vamos a subir al carril y vamos por el carril ya para allá, ¿no? Para que el teddy no vaya... A ver si lo enjuago ahora en algún charquito. Para que no pille tanto barro. Y que cuando lleguemos al coche vaya más o menos seco. Ah, hostia, pues esto todavía no llegaba al río. Esto no llegaba al río todavía, colega. Este es el crucecito. A ver. Voy por aquí... No, voy por arriba. Porque si no me voy a tener que meter por aquí, por en medio de los arbustos aquellos. Pues allí pasa, ve. ¿A que sí? Allí pasa por en medio. Pues la otra parte es... O podemos subir por allí. Un poquito más para adelante, más para allá. Podemos subir para arriba o nos venimos para acá y subimos para acá. Pero lo suyo sería lo menos desde allí, ¿no? Que llegamos más para abajo. O sea, más justo a la zona de esa arqueológica. Mira, va agua por ahí abajo, colega. Hay otro charquito ahí bueno. Ahora le voy a pegar yo un buchecito en una parte que esté limpia. Un salbito. Un salbito. Un salbito. Entonces, a lo mejor podríamos subir por aquí o por un caminito de esos de ahí. Mejor por el caminito de allá al lado. Y ya en guaco, en un charquito, antes de llegar allá arriba, en guaco Artedi. Que es el perro de barro, ahora mismo. ¿Qué, qué? Hay agua por todos lados. Sí, hay agua por todos lados, ¿eh? Para que digan que no ha llovido. Tío, que hay un arroyo por cada... ¿Por cada zaja? Sí, ya, ¿no? Tío, ha llovió. Ha llovió bastante, tío. Lo que pasa es que, claro, son dos o tres días nada más. En estos últimos días lo vio bastante. Donde me han dicho a mí que ha caído 100 litros en argamita. ¿En argamita? ¿100 litros? Me lo dio el otro día José, un hombre, el dueño del tour. No había 100 litros en argamita, yo que sé el tiempo. ¿100 litros en hora? Imagín, que no fue ni en el día. Como es un día, a ver, tío. Pero que fue en horas, tío, que no fue ni en un día. Me lo dio así porque él sabe lo de los aviones y todo esto. Eso es porque yo se lo he dicho muchas veces, a ver. Vamos por aquí, Teddy. Ya se ha guagado más o menos, ¿no? Menos barrillos tenemos. Por lo menos menos barro lleva. Entre comidas. ¿Otro fuñegando? ¿Se escucha? Ahí va. Qué bestialidad. Va para allá. Qué bestialidad. Bueno, pues ahora a subir para arriba y vamos a ir por encima del camino. ¡Hostia, cómo va el Teddy, colega! ¡Hostia, cómo te va a poner coche! ¡Ah, no, que es mío! ¡Hijo de puta! Venga, que te vi grabando el culito. ¡Celdo! Mira la mierda, tío. Pero fíjate que se va limpiando a poquito a poco. ¡Vamos! Yo, ya a veces hay aquí maderitas, ¿eh? Esto un supo de lo que es grande. Y esta aquí al lado. mira, la maderita recta ostia, pues con eso cuando vayamos a hacer lo del camping este vamos a probar encender fuego con madera que eso está guapo con una cuerdecita haciendo un arco yo me puse una vez por aquí y lo subí a Facebook casi empezó a salir el humito pero no lo llegué a encender la escamada solo iba a escamar vaya donde vaya, ah, pues por aquí hay otro manantial por el río, ahí por al lado del camino Teri estará buscando al conejo Teri, ¿dónde va? allá arriba está André, ¿dónde va? árbol, árbol, árbol por ahí ¿qué pasa? el perro barro wow, uy, hostia, de lado, de lado como se le ve el barro hostia, como va a poner el coche nada, tío, que mierda podía ser un atardece bonito si no hubiese vapor de agua vapor de agua que te comí está profundillo el arroyo yo iba a venir casi recién llovido yo iba a venir casi recién llovido, tío pero ahora resulta de que estaban todas las ruedas desinflar este también está arrancado, colega y todavía tiene hoja del viento este ha sido del viento tira otro y el que tiene ahí delante tuyo otro hombre, esto está bien un poquito podrido pero está bien pero esto es para la chimenea bueno mira, aquí creo que es donde se hacía el manantial ahí creo y si no es allí no es más para abajo es allí ese es un camino de los que pasan las motos y por ahí bajan hasta allí si, y suben luego por aquí suben por unos cuantos sitios por aquí yo no me lo he encontrado algunas veces subiendo cuando habíamos venido a la cueva el zorro que se nos quedó un coche ahí atascado un todoterreno a ver sí, pero a nosotros se nos atascó el todoterreno allá abajo y ahora tuvimos que bajarnos y bajábamos al río lloviendo nos cayeron ocho chaparrones y bajábamos al río mi hermano y yo a coer piedra para ponérsela debajo del coche y mi primo que era el que llevaba el coche y la parienta en el coche diciendo venga a moverse más rápido y yo sorreando y al final hace que el coche tuve que venir con un con una oruga con un trato de oruga y para sacarlo, colega fue aquí, creo aquí es donde está el arroyo o fue aquí o fue en el barrio ¿qué? ahí, ¿no? o fue en el arroyo o fue allá atrás bueno, por aquí sale un manantía de agua por ahí por un sitio de eso claro, es que por ahí arriba hay otro carril posiblemente mira, brother más madera más madera por aquí está la zorroja a ir a los huesos el arroyo vendrá por allí o no será un arroyo será de pasar por el medio de las dos montañitas ¿tú lo ves? a ver allí es eso lo que vibra ¡como vibra! ¿cómo retumba aquí colega ¿cucha? la vibración va para allá ha mirado buen espárrago creo que es uno nada más pero vibra todo ya no se ve vaya estela ¿no? y cómo se escucha la perzo cuando van fumigando se ve la perzo qué diosos nubes que se están transmutando las nubes buenas químicos las nubes buenas uy qué pincha el vapor ¿no? podemos sueltar el vapor ay que tengo pincho la sol estará rabiando con la sal en la patita pues por este caminito no había tirado yo nunca esto supongo que llegará el carril que va por allí arriba que llega al bote y llega a la casilla aquí hay una espárraguera que seguro que tiene me ha engañado esto se ve que los han cogido porque están pizados están pizados mira que ahí ha estado un guante mira este tiene un espárrago brother que sale por arriba a ver cógelo vale vale quita 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 no te preocupes a ver cuidado y este está eso esparraguero allá pero era gordo también era bueno hay que pisar la sol aquí te cabe seguro que había cinco o seis y es la misma uy la perra que contento llevas espárragos que contento al final vas a llevar hacía tiempo que no cogí una manita como esta mira que hay uno cogido pero mira que puede ser que haya alguno más mira ese se ha hecho parraguera pero estos están todos pisados si están tapizados también están matas ah mira que chulo tío tío asparra mira que hay ahí me gusta un chiquitino tiene un poquito de porreca eso es porque tiene algunas veces gusano aquí tenés más a ver voy a coger al final un manojito de parragu mira no habíamos cogido entre los dos porque yo no yo iba echando más cuenta de de grabar y él iba mirando más los espárragos pero de vez en cuando miraba algunas espárragueras y coya pillaba uno o dos y lo iba cogiendo mira entre los dos hemos juntado un taquito bueno